¿Qué pasa con Pilar Zamora? Bueno, con Pilar Zamora empezó una nueva época en Ciudad Real después de 20 años consecutivos de gobierno del Partido Popular y en los últimos años hemos visto algunos cambios importantes pero también hemos visto una serie de decepciones. Corremos el riesgo de que muchas esperanzas en el cambio de gobierno queden frustradas y desde luego si algo hemos descubierto en estos dos años es que no basta con cambiar a las personas que gobiernan que lo más importante es cambiar las políticas y parece ser que hay una alianza en este país entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos para que sigan haciéndose las mismas políticas de siempre independientemente de que cambien las personas. Por eso esperamos que Pilar Zamora cumpla sus promesas y si no se prepara porque seguro que los ciudadanos deciden en las próximas elecciones apostar por un cambio real. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular consideramos que los dos años de legislatura, los dos años de Pilar Zamora en el gobierno municipal han sido dos años perdidos para nuestra ciudad. Dos años en los que Ciudad Real ha pasado de ser una ciudad pujante, una ciudad con calidad de vida, con servicios para todos, a una ciudad apagada, una ciudad sucia, una ciudad en la que los ciudadanos están perdiendo servicios y se está perdiendo esa calidad de vida que era la nota por la que se nos conocía más allá de nuestras fronteras. Entendemos que estos dos años están haciendo que Ciudad Real sufra unos daños que pueden ser irreparables y además vemos como el equipo de gobierno, el Partido Socialista, incumple reiteradamente sus compromisos, esos compromisos con los que concurrió a las elecciones, como las remunicipalizaciones, como la zona azul y al final no pasa nada porque de lo único que se trataba era de que el Partido Popular no gobernara en nuestra ciudad, no gobernara en Ciudad Real pese a haber ganado las elecciones. Por eso consideramos que a partir de ahora el Ayuntamiento de Ciudad Real está en una tesitura, está en una situación difícil, una situación difícil en la que se han metido ellos solos, son especialistas en crear problemas donde no lo sabía y eso desde luego va en detrimento, como digo, de todos los vecinos de Ciudad Real. Una ciudad con menores servicios, una ciudad más sucia, una ciudad con mayores impuestos, en definitiva, una ciudad en la que las personas están perdiendo algunas de sus ventajas, algunas de las señas de identidad que tenían.